Estas son las últimas noticias del día. Dani Carvajal salvó el derbi. El diario Marca explicó que en los minutos finales del partido, el capitán del Madrid recogió más objetos sin decir nada a los árbitros, evitando así que fuera suspendido. Después del juego de ayer, José María Jiménez, uno de los capitanes del Atleti, defendió a Vinicius. Esto opinó de los encontronazos que el brasileño tuvo con Depol, Llorente y Coque. No considero que lo haga con maldad. No es un chico malo, no es un chico que quiere hacer maldad. Es así, se siente cómodo, así. Pero bueno, obviamente en el momento cuando empezó a hacer esos gestos, nosotros le pedimos por favor que parara, obviamente, para que no se siga calentando el tema afuera. Pero bueno, respondió bien, respondió bien. Se le nota que es un chico que escucha, que es humilde y que al final tiene esas cosas que yo creo que a ver lo hace sentir cómodo en los partidos y los hace jugar mejor. Mientras tanto, se rumorea que el Real Madrid quiere fichar a otro brasileño. Se trata de Vitor Reis, central del Palmeiras de 18 años. The Athletic dice que ya hubo primeros acercamientos entre clubes y hasta con el representante del jugador. Lo malo es que Vitor tiene una cláusula de 100 millones de euros. Cristiano Ronaldo y Gareth Bale pudieron llegar al United en 2013 a pedido de nada más y nada menos que decir Alex Ferguson. El entrenador tenía todo acordado con ambos jugadores, pero el club se negó a pagar 200 millones de euros por ellos. Ojo con lo que contó Patrice Ebrá en el podcast del exjugador John Obi Mikkel. La razón por la que dos semanas antes me llevó a su oficina, dice Patrice, mira a esas personas. Ellos pensan que voy a retirar, voy a tener más 10 años. Pero necesitamos ganar más Champions League. Dice Patrice, Cristiano Ronaldo y Gareth Bale acercó a 99 personas para volver. Y Gareth Bale, necesitaba 200 millones de euros. Y el club le dejó a dar esos 200 millones. Y ahora ellos gastan un millón de euros. Las estrellas del Manchester United piden a Ten Hag fuera del equipo. Esta es la portada del Daily Mail de Inglaterra. Explican que el entrenador cuenta con el apoyo de la directiva, pero la mayoría de los jugadores no están conformes con él. Cuentan. En caso de que lo despidan, el club tendría que pagar 15.5 millones de libras a él y a todo su cuerpo técnico, asegura Goal. Simone Inzaghi sería el favorito para reemplazarlo. A Eden Hazard le preguntaron, ¿quién es el mejor jugador, tú o Mohamed Salah? Atentos con su respuesta. ¿Tienes que sabías que iba a ser tan bueno en Chelsea? Estaba bueno ya, ¿sabes? Jugamos cuando jugamos en Barcelona, jugamos en la Champions League el año antes, y entonces pensamos, ¡guau! Y luego lo comprobamos, como, sí, tenemos que comprar este jugador porque este jugador es tan bueno. Y luego, ¿sabes? En el fútbol, a veces, hay que verlo, y luego, ¿qué ha hecho con Liverpool? ¡Guau! Por cierto, el sitio Calchomercato indica que Christian Pulisic es el favorito para sustituir a Salah en caso de que el egipcio decida no renovar al final de la temporada. Se rumorea que Arabia sería su próximo destino. Otro que se rumorea que podría salir de Liverpool es Alison Becker. Medios en Inglaterra aseguran que el portero brasileño interesa al Bayern Múnich para ficharlo el próximo verano en caso de que Neuer deje el equipo. Por cierto, el arquero bávaro negó volver a la selección tras la lesión de Ter Stegen. Con Oli Vogtmann y Alex Neuvel tenemos al menos dos grandes porteros. También están Vern Leno y Kevin Trapp, que está lesionado. No hay por qué preocuparse, comentó después del empate ante Leverkusen. Estas fueron las últimas noticias. Recuerda que aquí abajito están todas nuestras redes sociales para que vayan a seguirnos. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!